¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién será la luna para entrar por tu ventana? Y velar tus sueños es el sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia, amor? Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Que muerda tus labios Que te acaricia, amor Ser eterno enamorado De tu corazón Ay, como quisiera tenerte en mis brazos Para decirte lo mucho que te amo Y que yo Que yo soy Y siempre seré Tu eterno enamorado ¿Quién te acaricia, amor? ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia, amor? Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Que muerda tus labios Que te acaricia, amor Ser eterno enamorado De tu corazón ¿Quién tiene tu razón? No es tan葉 No es tan temprez Pero no es tan temprez No es tan trajit O No es tanيم Pero no no es tan Dios Que suena No es tan dep** Gracias por ver el video